Queridos amiguitos, para que sepan cuán amiguito soy de mis amiguitos, voy a recitarles un versito que en este momento no me... Ah, sí, sí, me acuerdo. Es un verso todo versoscientos y todo lleno de versos. Y lo voy a decir para que todos digan cuán versado es el niñito tatín, el cual verso se intitula el ratoncito valiente. En el país de los ratones, cuán felices eran todos, con sus casitas hechas de queso y sus quesos provolones, con sus muebles de queso y de queso sus jardines, donde jugaban traviesos los ratones chiquilines. Pero, ¡oh! ¡oh! ¡Cuán fatal fue el destino de ese pueblo rataciento, cuando apareció un gato felino todo malo y uñociento! En la ciudad ratonera, la alarma cundió este gato y se formó una asamblea para matar al gato. ¿Cómo hablan los ratones? ¡Ni le entienden lo que es! ¡Pues, prosigo! ¡Más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos son, tienes que ver! ¡Más! ¡Oh! Un ratoncito bien chiquitito que era tímido y pacato, dijo con voces tentorias, yo voy a matar al gato. ¡Más! Como se reíban los demás ratones del pueblo ratonicipo, pero él no se acobardó, y al gato lo desafió a singular duelo a pelear los ambos bokes, a ver quién caía del suelo en un bravo MASH de DOCS. ¡Silencio! ¡Público ratonero y público gatero! En este rincón se encuentra Kid Gato, campeón de todos los voces. Peso de Kid Gato, 7 kilos con las uñas para adentro y con las uñas para afuera, 8 kilos. En este otro rincón, Kid Ratón, peso de Kid Ratón, 85 gramos. No, momentito, 15 gramos más porque se acaba de comer un pedazo de queso. Se calzan los centros guantes y empieza así el primer ron. Kid Gato se balanza, sobre Kid Ratón, con la cabeza agachada, Ratoncito lo esquiva y le pega una patada. Kid Ratón lleva a Kid Gato contra las cuerdas, le pega a la derecha, le pega a la izquierda, le tira lo del bigote, le pisa la cola, le saca la ruenga, otra vez de izquierda, otra vez de derecha, ahora le agarra la sonapa, se le da con la soca del rincón. ¡Qué vergüenza le está haciendo pasar a Kid Ratón a Kid Gato! ¡Cayó Kid Gato! 823, 824. ¡Uf! ¡Qué trabajo da contarle el knockout a los gatos! Como tienen siete vidas hay que contarle mucho. Y así el gato pedante sufrió mil humillaciones, porque un gato con guante no puede cazar ratones. ¡Viva el ratoncito valiente! ¡Viva! ¡Viva el ratoncito valiente! ¡Viva el ratoncito valiente! ¡Viva el ratoncito valiente! ¡Viva el ratoncito valiente!